Hemos escuchado esta mañana al diputado Redondo que usurpa la presidencia del Congreso de manera ilegal en un tono de desesperación con los señalamientos que ha realizado. Hay que recordarle que mediante decreto 36-2018 se había autorizado un receso de sesiones que comprendía del 8 de junio al 10 de julio. Posteriormente, el 7 de junio de ese año, se aprobó una reforma a ese mismo decreto que es mediante el decreto 56-2018, habilitar sesiones del período comprendido del 8 de junio al 10 de julio. Así que las sesiones se hicieron en el marco de la ley. Decirle al diputado Redondo que no puede amenazar al fiscal general Cibrián, no lo puede obligar a renunciar porque la misma ley lo ampara. El que tiene que dejar el cargo por usurpar funciones son todos los miembros de la Junta Directiva. Y también hay que recordarle que el único que puede declarar ilegal o inconstitucional una ley se llama la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Están desesperados. Los invito a tomar un té de valeriana para los nervios.